Está el barrio que parece una pesadilla. Ya te digo, macho. Lleno de chino por todas las partes. Y por culpa del retorante muevo de la esquina. Chino, moro, negro y venga más. Si es que esta madre queda. Come un whisky. Te recuerdo que me debes seis mil pesetas de whisky. Hombre, pero soy un cliente habitual. No vamos a perder una amistad de diez años por... Seis mil pesetas de whisky. Joder, no me jodas, coño, que no vamos a ir al extranjero, Antonio. Si mañana no me pagas... ¿Qué? Pues se acabó de comer aquí. Pero me voy a comer a otro sitio. ¡Camina ya! Pues te pone gamba, te cierra el local. ¡Venga ya, camine! ¡Venga ya!